¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y hoy no les traigo un review, hoy vamos a echarle un vistazo rápido a todas las distintas figuras o anuncios que hemos tenido estas últimas semanas en cuanto a figuras de Halo, coleccionables y todo este tipo de cosas. Y como pueden ver, esto ya se había anunciado hace rato, pero Funko va a volver a hacer figuras de Halo, tenía mucho que no hacían, la última vez que sacaron fue en Halo 4 y ahora esas figuras de Funko son bastante cotizadas. En este caso pueden ver que tenemos el Master Chief con una variante que va a ser exclusiva de una tienda en Estados Unidos, Johnson también con una figura Chase, Buck, el Inquisidor y también una variante en color dorado del Inquisidor. La verdad yo no soy muy fanático de las figuras de Funko, tal vez los compre, la verdad aún no lo he decidido porque otra vez no soy muy fanático de su estilo, pero pues bueno, la verdad es que se ven bastante bien. También recientemente se anunciaron las minifiguras por parte de Jada Toys me parece, corréjame si me estoy equivocando, pero son estos grupillos de figuras metálicas con poquita pintura y una pequeña base para que se mantengan de pie. Porque yo los he visto en Walmart, no los de Halo, he visto que sacaron unos de Marvel, DC, Harry Potter y otro tipo de cosas así. Y también hay una nueva pistola de Funko, la verdad no es nueva, es la misma pistola, solamente está repintada. Pero el sombrero es nuevo. Y bueno, la verdad no me gustan mucho los colores, pero pues es bueno tener distintas variantes. Y ahora sí a lo que más nos interesa o lo que más me interesa a mí personalmente. Son estas fotografías que salieron en Amazon, yo las encontré compartidas en un grupo de Estados Unidos. Y estas parecen ser las nuevas 6 figuras de lo que sería la tercera wave de figuras de Mattel de las 6 pulgadas. Así que vamos a echarles un vistazo, vamos a tratar de ser un poco meticulosos. En primer lugar tenemos este soldado Prometeo, que la verdad nunca me ha gustado mucho el diseño que tienen los Prometeos ahora. Sin embargo, la verdad es que la figura se ve bien. Me preocupa un poco la articulación porque pareciera ser que no tiene tantas posibilidades como las demás figuras. Si se observan los codos o las rodillas, pareciera solamente tener un punto de articulación en cada uno de ellos. Entonces se verían bastante limitados. Por otro lado, el arma me gusta bastante. Me encantan esas partes con plástico transparente. Esa torreta se ve bastante bien. Y está genial que también nos den esta variedad de armas en cada una de las series. Y en cuanto a personajes principales, en esta wave solamente tenemos uno. Y se trata de Tanaka, el último miembro que nos faltaba para completar al equipo Osiris. Entonces pues ya está, ¿no? Como pueden ver, su armadura parece ser simplemente de color blanco. Tiene algunos detalles de pintura por ahí. Trae su DMR, se ve decente, la verdad se ve bien. Ahora tenemos varios Spartan del multijugador. Tenemos a este Aquiles de color rojo que trae una Railgun y una carabina. Esta variante de color rojo, no recuerdo muy bien cómo se llama. Pero en general se ve bastante bien. Me gusta mucho el color que tiene el arma que trae en las manos. La carabina no me convence. El color rojo se ve muy... Pues sí, se ve muy plasticoso. Se ve un poco extraño. Pero en general la figura se ve bastante bien. La verdad, esta me interesa mucho. Y también tenemos este Spartan Mark VI de color naranja. Que viene con un lanzacohetes. Aunque como pueden ver, parece que alguien hizo mal su trabajo. Y la figura está sosteniendo el lanzacohetes al revés. Por eso se ve muy extraño. La primera vez que lo vi pensé que el diseño lo habían hecho bastante raro. Pero después alguien comentó en las fotos que tenía sosteniendo el arma al revés. Y es cierto, se ve... Esa es la razón de que se ve extraño. También tenemos a este Elite Warrior. Es como se llama esta armadura en español. Pero viene en este color como café. Se ve un poco curioso, pero la verdad me gusta mucho. El arma que trae se ve muy muy bien. Este cañón de combustible se ve... La verdad, la pintura se ve fantástica. Esperemos que se vea así también cuando salga la figura en sí. Y finalmente tenemos a la figura más extraña dentro de esta Wave. Que además parece ser la que más interesa, ha traído en general en todas las comunidades. Tanto en español como en inglés. Se trata de un ODST o SCDO en español. Lo curioso de esta figura es que está utilizando el molde de los ODSTs de Halo 2. Entonces estamos empezando a ver estas figuras de legado que alguna vez habían mencionado que iban a producir. Y la verdad se ve decente. Siento que sus manos y sus pies se ven un poco pequeños. Y seguramente quiero pensar que él, junto con el Prometeo, no van a traer esta dinámica de la armadura intercambiable. Al menos en su caso, no parece que sea así. Viene con este rifle de batalla. Y parece ser que una pequeña pistola. La verdad se ve interesante. Me gustaría también que sacaran las cápsulas ODST de las diferentes generaciones de los juegos. A ver qué tal les quedan. Y pues sí, esto sería todo por parte de las figuras de 6 pulgadas. Pero recientemente, en este mismo grupo que les comento en inglés. Una persona tomó una fotografía de las figuras de 12 pulgadas que encontró. Y ninguna de estas figuras tampoco ha sido anunciada. Al igual que las figuras de las 6 pulgadas. Yo supongo que van a ser anunciadas hasta la Toy Fair. Que va a ser por ahí del 17 de febrero. Pero pueden ver aquí que son varias figuras nuevas. Bueno, en esta foto se aprecia al jefe maestro. Él ya lo habíamos visto. Pero hay otros. Hay un Soldado Prometeo. Hay un Marín. Está Fred. Los dos que más me llamaron la atención, la verdad, son el Spartan Wrath. Obviamente, por la selección de armadura. Que es la armadura de Emil. Y Cortana. Que la verdad, pienso que se ve muy bien. Bueno, para hacerse las figuras que se hacen en esta escala. Que son más como para niños. Se ve bastante bien. Entonces, esto también me da más esperanzas. De poder ver en el futuro a una figura de Cortana de las 6 pulgadas. Y bueno, solo me resta comentar que en el caso de las figuras de 6 pulgadas. Solo podemos ver a 6 figuras. No se ve que va a ser el buff. Seguramente lo revelarán más adelante. Les comentaba yo en la Toy Fair de este año. En febrero. Mediados de febrero. Seguramente veremos cuál va a ser la buff en este caso. ¿A ustedes qué buff les gustaría ver ahora? Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Es que en la serie 1. Además de las 6 figuras con la buff. Tuvimos al Ghost con Elite. En el caso de la serie 2. Tuvimos 2 Spartans exclusivos. El Photos y el Locus. Ahora, en esta tercera serie. También nos falta ver. ¿Qué vendrá en este caso? ¿Van a ser otros 2 figuras extras? ¿Van a ser alguna otra figura con vehículo? ¿O quizás ahora alguna figura grande? ¿Cómo no lo sé? ¿Un Hunter o un Caballero Prometeo? ¿No sé? ¿El Guardian Eternal? ¿El Didacta? ¿Qué les gustaría a ustedes ver más? ¿Más vehículos o una figura grande? ¿O otras 2 figuras extras? Y bueno, eso sería todo en cuanto a noticias de figuras y coleccionables de Halo. Hay más cosas. La verdad es que no pensaba hacer este video tan largo. Pero la razón principal de haber creado mi canal. Son las figuras y coleccionables de Halo. Próximamente voy a estar subiendo más. Reviews y algunos Customs que estoy trabajando. También colecciono Transformers. Algo de Marvel Legends. Distintas cosillas por ahí que voy a ir subiendo algunas reseñas. Y bueno, si les gustó el video denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y comentenme abajo qué opinan de las nuevas figuras. Especialmente me interesa su opinión acerca de las figuras de 6 pulgadas y estas de 12 pulgadas en las que vemos a Cortana. Y qué figuras les gustaría ver en el futuro. O qué les gustaría que saliera en adición a las figuras de 6 pulgadas. Un nuevo vehículo. O una figura grande. O más figuras humanas. No lo sé. Díganme. Déjenme sus comentarios abajo. Y bueno. Eso es todo por este video. Así que nos estamos viendo. Espero subir un nuevo video este domingo. Así que estén al pendiente.